Mirá, todavía tengo que firmar, así que bueno, mañana llega mi representante de Italia en el cual estuvo un lazo de 20 días para arreglar todo y hablaremos, y seguro la semana que viene por ahí tendré que firmar. Bueno, pero arreglado ya está todo, falta firmar, ¿no? Sí, está de palabras, sí, pero falta firmar. ¿Tiene intranquilo, ansioso? No, muy tranquilo porque bueno, sé que es una buena posibilidad para mí, me estoy jugando mi futuro, así que estoy bien y espero que se haga. Pero además, ¿a qué cuadro vas, no? Seguro, un club muy importante, ya me lo dijo Daniel Pasarela, habló mucho conmigo y bueno, espero que esa posibilidad la aproveche al máximo. ¿Qué te dijo Daniel? Porque él conoce Italia como muy pocos acá. Seguro, él jugó, tuve la suerte de jugar en esa institución y bueno, me dio muchas vivencias que él tuvo como jugador y bueno, Daniel me habló muchísimo, me dio muchos consejos y me vinieron muy bien. Por fin se hizo un pase que se daba vueltas, que ibas a pasar a Boca, a River, a otro fútbol, bueno, sin embargo, por fin se dio. Sí, por fin se dio y bueno, ojalá que ahora venga con toda la suerte del mundo porque tengo muchas ganas de tener un lugar allá en el equipo y triunfar en el fútbol italiano. Y además dejar la puerta abierta a la selección porque Pasarela la tiene muy en cuenta. Seguro, seguro, la selección no hay que descuidarla, por eso entrenaré allá, me mataré para tratar de jugar lo mejor posible para que Daniel me siga convocando.